Desde el Patronato Provincial de Turismo, una de las claras apuestas que venimos realizando es la apuesta por nuestra gastronomía. Por lo tanto, ya empezamos desde el mes de enero, a partir del día 15, con las jornadas de la trufa que involucran a numerosos establecimientos del interior de la provincia de Castellón, del Maestrad en este caso. Y lo que queremos es que, junto con la gastronomía, la actividad turística en el interior sea una oportunidad más para los pequeños empresarios que dedican su vida al turismo.